Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende A su medio era costumbre, la música era siempre que tú me alejaste No sé por qué no me alejaste, igual no he morido No lo puedo imaginar, no puedo creerlo, no puedo seguir así Y ya no te quiero ver Y ya no te quiero ver No quiero ver No quiero pasarte Y ya no te quiero 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 Cero Y ya no te quiero